Mi padre me decía, no olvides la lección La música no tiene fronteras de nación La cantan los gorriones, que salga yo cantor Yo particularmente, curtía el rock and roll Ya siempre me decía, no subas al camión No vayas donde todos, si no hay una razón Tan solo ambas cosas, que el viejo me dejó La colección de Elvis, este viejo guitarro Calles, calles, rompe el rock and roll las calles Calles, calles, rompe el rock and roll las calles El rock and roll es libre, tiene otra lección Cantan los que tienen alegre corazón Descansa los ministros, en la puesta del sol Y a veces escondidas, bailar un rock and roll Calles, calles, rompe el rock and roll las calles Calles, calles, rompe el rock and roll las calles Contame Pato, ¿por qué se organizó esta carrera? Bueno, básicamente por el tema de que estoy en tratamiento Oncológico en Buenos Aires y bueno, los gastos que se generan Son bastante altos y bueno, la necesidad fue esa más que nada Y bueno, también para dar un mensaje a toda la sociedad Y que se puede contra esto, que yo ya estoy luchando hace Siete meses, cuando tuve un pronóstico medio desalentador Al principio de dos meses de vida, así que bueno, no Que se puede, ese es el mensaje, dar el mensaje Y bueno, y la carrera también ¿Me dejás algún contacto para aquellos que no pudieron acercarse A participar, pero quieren colaborar con Patricio? ¿Con quién se pueden contactar? Bueno, en este momento te paso mi número Es 15471-1720 Porque la gente más allá de esta carrera puede seguir colaborando Tienen que juntar fondos para tu tratamiento Sí, para el tratamiento, alojamiento, estadía por ahí allá Que se nos complica porque bueno, yo lamentablemente Cuando ocurrió todo esto no tenía hora social Así que después para integrarme a una era medio complicado Así que lamentablemente tuve que afrontar todo esto Así particularmente, digamos Bueno, felicitaciones Ramiro, esta carrera solidaria ¿Es la primera vez que concurrís o solés hacerlo? No, la verdad que suelo siempre concurrir a carreras solidarias A pesar de que esté en pre-temporada Y no se trabaja a mucha velocidad, igual vengo Siempre, a todas he venido, que se han hecho acá en Madrid Y en Trelew Es algo que me gusta hacer porque No solo vengo a competir, sino vengo a apoyar a alguien En este caso era un ex compañero de la secundaria Así que también, con más razón Así que, la verdad que lo disfruto Levantarme un domingo temprano Y venir a compartir 10 kilómetros Con linda gente, con muy buena onda Hoy tocó un día hermoso Una organización excelente Así que, nada, vine a disfrutar más que nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!